Bien, lo primero que vamos a hacer para poder crear un GIF desde la página online tenemos que acceder a la misma a partir de nuestro explorador y una vez que ingresamos vamos al menú crear van a ver que se pueden hacer varias cosas como memes, gráficos y demás lo que tenemos que hacer es elegir la opción hacer un GIF es sumamente sencilla acá tenemos de video a GIF o bien de imagen a GIF vamos a elegir la opción de imagen a GIF subir las imágenes para poder crear el GIF lo que voy a hacer es ya descargar previamente y organizarlas en una carpetita y a partir de ahí le doy el orden que quiero que aparezcan las imágenes de esta manera se va generando el efecto de transición con las imágenes podemos notar de este lado algunas opciones al trabajar con imágenes hablamos de píxeles cuantos más píxeles tienen las imágenes mejor calidad acá pueden encontrar otra opción agregar texto al GIF pueden escribir el texto pueden cambiar el color de fuente y de fondo de contorno y una vez que ustedes deciden que ya está listo el GIF le dan la opción generar GIF de esta manera tienen una previsualización acá van a ver copiar el enlace copiamos el enlace para que cualquier persona lo pueda acceder y verlo y esto es el código cuando queremos incrustarlo en algún blog en alguna página que tengamos en este caso elegimos la primera opción copiamos el enlace y también podemos descargarlo ahí inicia el proceso de descarga o iniciar de cero hacer nuevamente otro GIF ese es todo el proceso para crear un GIF 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 GIF